Vamos a hablar un poco de política, ¿no? Porque esta fue una semana bastante convulsionada a nivel político. Al rojo vivo. Claro, claramente. El fin de semana el senador José Elperovich dio a conocer sus intenciones de competir por la gobernación de la provincia en 2019, pero hacerlo por fuera de la estructura del PJ. Inmediatamente, el lunes, el consejo del PJ tomó alguna serie de medidas y también hubo algunas cuestiones en la Casa de Gobierno y en la legislatura que se puede decir que afectan al espacio político del senador Elperovich. Para conversar un poco más sobre cómo avanza esta situación, cuáles son las expectativas y qué es lo que se viene, estamos acá en el piso con David Miray. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo analizan el escenario político? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están viviendo estos días? A partir de que el senador Elperovich ya oficialmente anunció su intención de... Bueno, particularmente creo que este anuncio sabíamos que iba a llegar. Sí. Era una cuestión de tiempo. Yo trabajo con el senador Elperovich hace muy muchos años. Claro. Él siempre me cuenta y me dice que tuvo 12 años de aprendizaje, ser gobernador es muy difícil. En esos 12 años aprendió mucho, pero que en estos 3 años tuvo capacidad de poder reflexionar, de poder alejarse un poco, ver las cosas, ver sus errores y sus aciertos también, cómo poder mejorar. Estuvo recorriendo toda la provincia. Bueno, y esa necesidad de querer seguir devolviendo a la provincia. Estamos hablando de que el senador José siempre me dice, José Elperovich tiene un sueño, que sabe cómo hacer que la gente esté mejor. Bien. De hecho lo hizo durante 12 años. Entonces, cuando se planteó esta situación yo creo que es saludable, que es saludable para la democracia. O sea, estamos hablando que mientras más candidatos haya, más propuestas, la gente tiene más posibilidades de elegir. No creo que sea, digamos, ningún tipo de conflicto ni de nada. Y después, las decisiones que se toman del punto de vista institucional, yo las considero exageradas. Porque muchas veces se meten por querer castigarlo al senador, están castigando a empleados que viven del sueldo. ¿Ustedes esperaban una reacción así tan inmediata y las desvinculaciones de los contratos en la legislatura, que se haya dado de baja el decreto que establecía el senador? Sí, sinceramente no, pero no creo que sea trascendente. Digamos, ¿en qué sentido? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir ayudando como el senador ayudó durante los 12 años, y cómo durante estos 3 años fuera del gobierno hemos estado acompañando y recorriendo toda la provincia. Es una lástima, digamos, por la gente que necesitaba, que vive de ese contrato, que trabaje en determinados lugares, pero bueno, hay que poner el pecho, hay que seguir trabajando y seguir soñando con un Tucumán mejor. O sea, lo que tenemos que lograr es llevar el bienestar a la gente. El Estado es como una empresa, pero es una empresa donde los beneficios que obtiene es el bienestar para la gente, es el superávit. Mientras más bienestar genere la gente, mientras más acceso a los servicios pueda tener, mientras menos problemas para pagar la luz, mientras menos problemas para pagar el gas, mientras más obras haya para que haya más trabajo y se active la economía, todos estos círculos virtuosos que se producen desde una buena gestión o desde una buena decisión política, es lo que lleva a que la gente tenga mejor bienestar, que es el objetivo. Concejal, el Senador dijo que los dirigentes, territoriales sobre todo, están apretados por la actual fórmula Manzur Jaldo para darle la espalda a él mismo, al exgobernador. ¿Ustedes cuando salen a los barrios, cuando recorren, cuando charlan con la gente, se han encontrado con eso? Contame alguna situación en la que, por ejemplo, se han encontrado con alguna persona que les dijo no puedo hablar con ustedes y demás. Particularmente sí, nos ha pasado en la Feria del Interior. ¿Qué pasó? No, no, nos pasó, digamos, es anecdótico y no es para confrontar, ni mucho menos porque son las reglas de juego, y si lo quieren ver así, que sea así, pero sí nos pasó en la Feria del Interior, en el hipódromo, donde había dirigentes que no se podían acercar a saludarlo, pero como anecdótico, digamos, no es ni para hacer orgullo de eso, porque el dirigente lo quiere a José porque sabe lo que ha sido José con el dirigente, la gente lo quiere a José porque sabe que en 12 años se entregó de alma, de todo, con toda la gente, y bueno, en estos 3 años que ha tenido la posibilidad de recapacitar, de repensar sus errores y de ver la posibilidad de que podemos estar mejor y que tenemos que fortalecer las instituciones y que algunas cosas que no se hicieron bien, estamos a tiempo de hacerlas bien, que hay que pensar en cambiar la dirigencia para poder cambiar ciertos rumbos, y bueno, estos son los sueños que tenemos desde este proyecto y que por supuesto se invita a todo tipo de sectores, los independientes, a que participen en esto porque en política hay que participar. José Carlos, justamente usted habla de participar, uno imagina el escenario electoral el año que viene, se renuevan todos los cargos de la provincia, y va a ser necesaria una gran estructura para poder competir porque hay que llenar las listas, hay que tener fiscales, ¿cómo se ven ante eso? Porque enfrente van a tener, por un lado, a la estructura del Estado, al PJ y al estudio del Estado, y por otro lado, bueno, la de cambiemos, que esta lucera no es despreciable, ¿cómo se ven ustedes en medio de eso? ¿Creen que es posible construir, lograr eso? Sí, nosotros tenemos un proyecto de gobierno, ese proyecto de gobierno está estudiado en base a un grupo de personas que piensa, José Alperovich ha demostrado ser profesional siempre, estamos trabajando con equipos de trabajo en donde sabemos para qué queremos ser, o sea, porque sabemos cómo podemos resolver, no es una cuestión antojadiza ni mucho menos, sino al contrario, con respecto a la estructura, nosotros tenemos la estructura de la gente, José Alperovich es un muy buen recuerdo, no nos olvidemos la cantidad de obras que se hicieron en Tucumán durante los 12 años, estamos hablando de obras que prometieron todo y él las hizo, como la Diagonal Atafibiejo, la Ruta 38, 4 hospitales. ¿Y no cree que esta situación con los dirigentes que usted mismo está diciendo ahora que ya les están diciendo a algunos que no tengan contacto con ustedes, se va a profundizar en el futuro, les va a dificultar sumar dirigentes para... No, 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 sinceramente nosotros somos un grupo grande de dirigentes, en todo proyecto político la idea es poder sumar sobre todo gente nueva, nosotros siempre hablamos de participar en política porque la política es la única herramienta que puede cambiar la vida de las personas, se genera bienestar a través de políticas económicas o políticas públicas bien aplicadas, entonces es importante que se participe en esto. Nosotros tenemos la participación de la gente, tenemos la participación del sector independiente y hoy por ejemplo cuando se toma una decisión, por decir, de dar un subsidio a una identidad específica, sin importar el nombre, en vez de ver la forma de resolver el problema que tiene la gente hoy para apagar la luz o de generar algunos tipos de obras, ya sean cordón, cuneta, vereda, que genere mano de obra, que reactive un poco la economía, que son montos que se pueden utilizar para reactivar, esas son las decisiones políticas que cambian la vida de las personas. Si la administración de los recursos, que son pocos, lo utilizamos en un sector de la sociedad o lo utilizamos en otro para generar mayor bienestar. Consejer, ¿cuáles son las diferencias de concepto a la hora de aplicar políticas entre la dupla Manzur-Jaldo y Alperovic, teniendo en cuenta que han compartido gestiones durante muchos años y que hasta hace pocos meses, por ejemplo el gobernador, se sacaba fotos con el ex gobernador y viceversa? ¿Cuál es la diferencia política a la hora de ver la realidad? Yo sinceramente creo que tienen formas distintas de ver la política. Yo particularmente, José Alperovic siempre nos pide que hablemos de nosotros, que hablemos de nuestro proyecto y de dónde vamos, que evitemos las críticas. Particularmente yo con el gobernador Juan Manzur tengo muy buena relación y de hecho he ido a comer a su casa, he comido con su familia, con el vicegobernador Osvaldo Jaldo también. ¿Se mantiene esta relación? Sí, yo tengo una relación cordial, hemos trabajado mucho tiempo juntos, 16 años se podría decir, porque del 2003 a la fecha, en ningún momento hemos dejado de trabajar, de hecho hoy en lo institucional también se está trabajando juntos, lo que sí tenemos una visión distinta de la política. Recién, por ejemplo, como te decía, de que las decisiones políticas son las que cambian la vida de las personas. Bueno, cuando se decide si se otorga un subsidio a un sector de la sociedad o esos mismos recursos se los utiliza para otro tipo de actividad, ya sea ver la forma de subsidiar a través de la empresa eléctrica desde la provincia a los sectores más vulnerables que no están podiendo pagar el servicio de luz, que no están podiendo pagar el servicio de gas. Me pasa que la semana pasada estuvimos en la casa de Helio, un microemprendedor que hace comida, unas pizzas espectaculares, me contaba que le había llegado 3.500 pesos de luz. Dice, ¿cuántas pizzas y sándwiches tengo que vender para poder pagar los 3.500 pesos de luz? Entonces, es ver la forma de la gente que necesita tener ese salto de calidad y que se la pueda ayudar de alguna forma para que pueda tener bienestar, eso le va a dar la posibilidad de que estemos mejor todos. Entonces, esas sí son las decisiones políticas y las formas distintas de las políticas que tenemos. Vemos que la necesidad de la reactivación de la obra pública en la provincia y, bueno, herramientas que lleven mayor bienestar a los vecinos. El vicegobernador dijo que no se lo iba a extrañar al Perón dentro del armado electoral del año que viene porque, en general, los que realmente trabajaban eran los colaboradores y no el senador. ¿Cómo lo ve esto? También dijo que en 3 años no gestionó nada para Tucumán desde Buenos Aires. ¿Tuvo varias declaraciones fuertes contra el Perón? Sí. Al Perón, cuando fue gobernador durante 12 años, fue el gobernador que más gestionó del país. A mí me tocó ser interventor del IPACIN. Hicimos en el año 2013 1.800 soluciones habitacionales por cooperativa y le ganamos a provincia de Buenos Aires. Una provincia de 15 millones de habitantes, una de 2 millones de habitantes, hemos ganado en ejecución de obra. Se hicieron 27.500 viviendas, 70.000 soluciones habitacionales, 450 de escuelas, las rutas, los hospitales que les decía recién. Yo creo que cuando se habla de Alperovio se habla de un hacedor, de un gran gestionador. De hecho, él siempre dijo que, si bien él tenía algunas diferencias con el kirchnerismo, siempre estuvo muy, y está muy agradecido a Cristina por todo lo que lo ayudó. ¿Cuál es el espacio político en el cual se empieza a enmarcar ahora el Alperovichismo? ¿Será Unidad Ciudadana? ¿Tienen definido eso? El espacio político es el peronismo. Pero lo tienen que entender al peronismo de la forma de hacer política. El peronismo no es la marcha, el peronismo no es un sello, el peronismo no es la ve con los dedos. El peronismo es la administración de la política, la forma de administrar los recursos cuando se es gobierno. No, pero para participar hay que enmarcarse en algún partido, ¿algo tienen definido? Sí, partido, no hay inconveniente en el partido, sí, sí tenemos partido, pero el nombre del partido no creo que sea lo importante. En Cristina, digamos, ella salió por Unidad Ciudadana y la votó todo el peronismo. O sea, y el sello del PJ sacó un 5%. El senador viene hablando con Cristina y como digo, siempre estuvo agradecida a la expresidenta y a Néstor por todas las obras que hicieron en Tucumán y por todo lo que se ayuda a Tucumán, que eso los tucumanos saben. A mí me pasa cuando junto con el senador recorremos la provincia y el nombre de Cristina sale de la gente de forma, digamos, no es que se les pregunta, no es que se les lleve, sino de una forma espontánea sale el nombre de Cristina. Realmente ha hecho mucho por la gente. Consejal, lo llevo al tema del Consejo Liberante. A partir, bueno, obviamente usted está alineado con el senador Alperovich, ¿cómo cree que va a seguir su relación con sus pares del peronismo dentro del partido? ¿Va a continuar dentro del PJ? ¿Piensa tener un unibloque? ¿Cómo cree que va a ser la cosa? No, no, yo quiero continuar dentro de Tucumán Crece. De hecho, yo soy presidente de bloque, venimos trabajando en forma articulada los últimos tres años en lo institucional. Dentro del Consejo venimos funcionando bien. Yo creo que somos oposición en el Consejo, que es lo que nos une, oposición al Intendente Alfaro. Entonces, yo no veo ningún abismo de ninguna otra característica y creo que lo político se resolverá mucho más adelante el año que viene y que eso no tiene que entrar en la interna del Consejo. De hecho, no hay interna en el Consejo y claramente se lo sabe y se lo ve de cómo viene funcionando. ¿Cuáles son sus expectativas para el año que viene? Hoy por hoy hay que seguir trabajando, queda mucho, hay que estar cerca de la gente, el año que viene va a ser un año movido, porque en lo económico viene mal. No, pero me refiero a sus aspiraciones electorales, ¿le gustaría ocupar algún cargo particular? No, seguramente voy a participar, si quiero participar activamente. Igual falta para definir, yo creo que se marca de arriba para abajo. Ya tenemos el candidato a gobernador. Perfecto. Y de ahí vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, esta va el concejal David Nisray, hablando de una persona cercana al senador Alperovich, alineado con sus ideas, dando algunos detalles de cómo van a trabajar, cuál es la postura, cómo se enfrentan a esta serie de polémicas que se vienen dando desde que él anunció su candidatura a gobernador. Y también afirmó que Alperovich ha sido el gobernador que más hizo en los últimos años a nivel nacional, y lo definió como un gran hacedor, sobre todo, teniendo en cuenta que desde el oficialismo provincial se ha dicho que no se lo va a extrañar mucho al senador, porque a la hora de armar las elecciones, los que más trabajaban eran sus colaboradores. Gracias.